Tus cosas Joaquín Gaitán Fallecido A los 21 Años Soy un humano De 2003 Yo soy Joaquín Gaitán Yo soy la hermana de Valentín ¡Bemí! 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 Esto duele ¡Bemí! Dos Te felicito, Joaquín ¡Sos un genio! Gracias a vos, ma Y a vos, mi amor Te amo ¡Amor! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Esto es muy lindo, muy tierno, pero me van a disculpar. Mejor promedio, tiempo récord. El Descarado se recibe en tres años y medio. Cuatro. Bueno, es lo mismo. Se recibió de médico a los 21 años. Ni el más nerd del mundo logró algo así. Bueno, para mí se lo merece, ¿eh? ¡Se lo merece! ¡No! ¡No! ¡Tres! Me acuerdo. Me acuerdo de esto. Ella es Manuela Baitán, mi mamá. Y ella es Gala, mi novia. Yo era médico. Yo me recibí de médico. Sí. Ajedrez. Tu revelación tiene que ver con un tablero de ajedrez, Debbie. Parate. ¿Te puedo pedir un favor? ¿No me haces una foto con ella si me queda de recuerdo? Gracias. Misteriosa desaparición de Joaquín Gaitán. El joven y brillante médico y campeón de ajedrez desapareció misteriosamente en circunstancias muy poco claras. ¿Qué? Si te encontramos con ella también que le soy un adalah D. Ya te quito. Ya te quito. ¡De quién! ¡De quién! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Buenos! Esto no termina acá Esto empezó en vos y termina en vos, Gaitán Yo me encargo, jefe No dejá De este insolente Me ocupo yo Mi padre de Nueva me disparó Por eso cuando pedí información sobre Joaquín Gaitán Le dijeron que estaba muerto Él me mató O sea que estoy muerto No exactamente Vení conmigo Pasa No puede vernos Ni escucharnos Tranquilo Hola Te sigue cuidando Y amando Desde entonces, ya no Entonces ¿Estoy vivo? Estás Entre la vida Y la muerte ¿Qué? Gracias por ver el video.